Bueno, Ricardo Alfonsín, ¿cómo le va? Gracias por estar, ¿eh? No, gracias. Sé que es una noche muy intensa, de mucha negociación. ¿Por ustedes el acuerdo lo zanjaron ayer, digamos? Sí, y le pudo una pequeña corrección o una primicia, no sé cómo sea. Bueno. La coalición cívica firmó. Pero Adrián Pérez dice que va a ir en un acuerdo por fuera del socialismo, el GEN. Acaba de firmar. O sea que se arregló. Sí, está firmando el acuerdo, no me pregunte los detalles. Entonces es un título, es toda una primicia, digamos. Por eso. Con lo cual reeditan, a ver si Ricardo comparte, reeditan el acuerdo cívico y social del 2009. Lo mejoramos. Cuando dice lo mejoramos, ¿por qué? Porque tenemos experiencia. Yo creo, por ejemplo, que habría que institucionalizarlo. Habría que crear una mesa ejecutiva, un congreso, el que tuvieran representado a todas las fuerzas. Tendríamos que intentar por lo menos crear un bloque único, interbloques. Creo que de la experiencia tenemos que aprender. El escenario de alternativa real de poder, que siempre es muy difícil de construir. Alternativa electoral se puede ser, no tan necesariamente alternativa de poder. ¿Usted lo ve más cercano hoy con el aprendizaje de lo que fue la oposición post-2009 que en el 2009? ¿O lo ve en un nivel de enormes desafíos todavía por delante? No, los desafíos son grandes, pero me parece que hoy existe en la sociedad una disposición, por lo menos con relación al 2011, mucho mayor a la que existía, bueno, en la última elección, digo, para mirar a otros partidos de la oposición. Además, digo, este acuerdo que se celebró en la provincia y en otras provincias, y que esperemos se extienda al resto del país, es muy importante lo que ocurra en distritos como en la provincia de Buenos Aires, porque tiene un efecto contagio también, ¿no? Aunque algunos acuerdos son autónomos de lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, aunque sean coincidentes. Digo, tiene que trascender el 2013. Usted decía recién, Paulino, que no existe el sistema de partidos en la Argentina. Y esa es una de las causas, una de las razones que explican muchísimo de los problemas que tenemos. Bueno, si, por ejemplo, si el oficialismo viera peligrar su hegemonía electoral, yo le aseguro que no haría muchísimas de las macanas que ha hecho. Lo que pasa es que sabe que en la oposición existe una profusión de partidos y ninguno de ellos por sí mismo está en condiciones de, o por sí solos, está en condiciones de poner en peligro esa hegemonía electoral. Bueno, por eso es tan importante la capacidad de darle alternancia al sistema. Alternancia al sistema, y nosotros reuniendo a quienes piensan igual y han estado trabajando separados. ¿Por eso Macri es un límite? No, yo nunca personalizo. En primer lugar, yo creo que personalizan, porque los partidos no tienen mucho conocimiento. ¿El PRO es un límite? Bueno, los programas. Por ejemplo, en Tucumán, Cano, el senador Cano, que va a comandar la lista aparentemente de diputados nacionales, Sí. logró un acuerdo de la mayoría del arco opositor, pero finalmente fiel al socialismo y al acuerdo preexistente con el socialismo. El radicalismo no aceptó la inclusión del PRO, ya que el propio Macri lo había pedido. No sé, no conozco. Ahora, en Catamarca, con el Frente Civil y Social, confluyen el socialismo y el PRO. No sé bien cómo está la situación, qué discusión se está dando en Catamarca, ni conozco bien la situación. Tengo problemas con las discusiones que se dan en la provincia, pero... Lo eximo de eso, pero digo, ¿es cierto que hay versatilidad de todas maneras? No, bueno, a ver, si nos quieren acompañar, nadie va a decir que no. Yo digo que uno tiene que explicar a quién acompaña, no quién lo acompaña a uno. Y lo importante en una elección es preservar los programas, preservar, ser coherente con lo que uno cree que hay que hacer. No hay que sacrificar programas. Si uno cree que, por ejemplo, es necesario que exista una presencia del Estado orientando, planificando la economía, pero en el marco del Estado de Derecho y con transparencia, bueno, no debe cambiar de manera de pensar. Tiene que seguir a proponerle a la sociedad las cosas que cree, los programas, las propuestas que cree que van a resolver los problemas. Fue muy importante el acuerdo de muchos sectores de la oposición para, independientemente de lo que la justicia diga, y la corte en particular, después del persalto anunciado por el Ministro de Justicia, LAC, hoy, respecto a la elección de los consejeros. Me parece que es una señal, porque, digamos, eso era muy difícil de poder unir, más allá de que Carrió quedó afuera y Pino Solana, etc. Sí, sí, eso fue muy importante, creo. Allí no debemos dividir el voto republicano. Allí está en juego la República, valores fundamentales de la República, concretamente la independencia del Poder Judicial. Y en ese sentido no tendríamos que tener diferencias. En el fondo, lo que vamos a elegir son hombres o mujeres que tienen que garantizar que el Poder Judicial funcione con independencia respecto del Ejecutivo. Y en eso deberíamos estar todos de acuerdo, incluso el oficialismo. Lamentablemente el oficialismo... Es importante lo que usted dice, porque no es necesariamente para que el Poder Judicial funcione mejor o peor. Porque, de hecho, la reforma tiene poco de mejorar el sistema judicial como lo tenemos concebido y como tal. Absolutamente. Está bien el hecho de decir, mire, no va a ser lo mismo que el Poder Ejecutivo. No, exacto. Con apego a la ley, le dirá al que tiene el poder de turno, X, si puede hacer lo que quiera hacer o no, y si no puede hacerlo, qué debe hacer para poder hacerlo. Y para eso está creado el Poder Judicial, entre otras cosas. Porque es el control de constitucionalidad. Porque si no parece que entramos en el derrotero, porque hoy el oficialismo en coro salió a decir, el gobierno de los jueces, ¿no? Pero no solo el control de constitucionalidad, Paulino. A ver, el Poder Judicial debe, entre otras tareas, cumplir la siguiente, controlar que los gobiernos no incurran en actos de corrupción, en actos ilegales. El Poder Judicial debe darle garantía a los ciudadanos en el sentido de que, si el gobernante incurre en actos de corrupción y hay una denuncia, lo va a castigar. Ahora, obviamente, esta tarea solamente la puede cumplir con eficiencia si es independiente de aquel a quien tiene que controlar. Tan básico y tan elemental como esto, solamente en la Argentina, en esta Argentina, en esta Argentina, posterior al 2003, se empieza a discutir si el Poder Judicial debe o no ser independiente. Eso yo no lo había ido a discutir en ningún lugar. Si debe ser independiente de los gobiernos, por supuesto que de los otros poderes también. Y si no actúan con independencia, es el Consejo de la Magistratura el que debe estar sometiéndolos a juicios políticos a los jueces porque se subordinaron al poder político, se subordinaron al poder económico, se subordinaron al poder cultural. Necesitamos un Consejo de la Magistratura que actúe como garantía de la independencia del Poder Judicial, no como un reaseguro para el Ejecutivo. Hablando del Poder Judicial, mañana en el Senado, hoy se volvió a discutir incluso, pero mañana seguirán las reuniones, si se tiene que intervenir o no el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, donde el 15 de septiembre debe elegir a su gobernador para los próximos 4 años y donde allí básicamente hay una discusión respecto a si Camao Espínola podrá ser candidato o no, el Intendente de la Ciudad Capital, que es el exponente del Frente para la Victoria, y que está procesado en una causa por un derrumbe que terminó en marzo del año pasado con la muerte de 8 operarios en un lugar donde no se debió haber construido el edificio que se estaba construyendo de 7 pisos. Y como la Constitución impide que los procesados sean candidatos, el oficialismo nacional habla de prescripción y de que hay un Poder Judicial dependiente del Poder Ejecutivo provincial. La respuesta de la provincia es que en realidad es para victimizar a Camao, etc. Bueno, en cualquiera de los casos, ¿usted cree que hay que intervenir o no? No, por supuesto que no. Además el propio gobernador ha dicho, si se lo inhabilitara a Camao yo no sería candidato. Y ese es nada más que un recurso, un recurso más de los tantos a los que suele apelar utilizar el oficialismo para desacreditar a quienes no sintonizan con el gobierno nacional. ¿Por qué no se preocupan de la inflación? ¿Por qué no se preocupan de la seguridad? ¿Por qué no se preocupan de los problemas del enfriamiento de la economía? De la pérdida de competitividad de la economía y de la destrucción de empleo. De la brecha cambiaria y de las dificultades que tenemos para colocar nuestros productos en el extranjero y volvemos a ser un país en el que es más barato comprar afuera que fabricar adentro. Que se preocupen de esas cosas, de la seguridad, de la educación que tiene problemas muy serios en la provincia de Buenos Aires. Y el más grave no es la huelga. El más grave no es el que tenía que ver con las reclamos salariales. Eso se resuelve con plata y de un día para el otro. El grave es el que tiene que ver con el desastre que han hecho con la educación en términos de calidad en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Que es una discusión que debemos darnos como sociedad pronto, muy pronto. Si no la tenemos... Más rápido que... El otro día leía un trabajo de unos especialistas alemanes de una universidad que se dedica a la educación. Y en uno de los párrafos del trabajo decía si usted quiere saber qué será de un país en 15 o 20 años no se pregunte, no observe cuáles son sus recursos naturales o su industria. Fíjese cuánto aprenden, cuánto saben los chicos de 15 años. Bueno, estamos en problemas en la Argentina. De cargo como siempre, gracias. Gracias a usted, Paulino. No se arrepintió de ser el 2, ¿no? No, en absoluto. No, para nada. Fue muy contento. Gracias, Paulino. Gracias. Ricardo Alfonsín, aquí con nosotros.